Vamos a hacer una demostración del funcionamiento de la aplicación. Empezamos por identificarnos. Y aparece entonces el gestor de archivos. Vamos a empezar por crear un proyecto nuevo. Para eso tenemos esta opción que tenemos diferentes tipos. Por defecto utilizaremos el tipo archivo que es el tipo de carpeta básico donde se puede meter cualquier cosa. Le ponemos como nombre nuevo proyecto. Vamos a repasar un poco las funciones de arriba. Vamos a empezar eso. Nuevo vamos a crear un archivo. Esto solo por poner un ejemplo. Imaginemos que en el proyecto tuviésemos restaurantes. Así que hemos creado un archivo con restaurantes. Tengo que actualizar la ventana para mostrar los cambios que si no, no se van a ver. Este es un fallo del gestor por ahora. Vale, tenemos un nuevo proyecto con restaurantes dentro. Que también se ven un poco como si estuviese en la misma altura, aunque no sé si tengo que mejorar esto también. Vale. Más opciones que tenemos aquí de renombrar. Por ejemplo, podríamos cambiar puntos de interés. Ya está. Esto de aquí es interesante cambiar tipo. Dentro de puntos de interés podríamos crear lo que se llaman data cards. Por ejemplo, un punto de interés, un mirador. Data cards permiten crear espacios de datos. Por ejemplo, tarjetas con datos. Nombre, dirección, teléfono, objetos. Vale, entonces aquí podríamos ya modificar. Si actualizamos aquí. Aparece que se ha guardado la información. Pero si ahora queremos un nuevo data card. Por ejemplo, un museo. Aparece vacío, sin campos. A diferencia de este. Si lo que nos interesa es... Bueno, vamos a borrarlo porque no nos interesa que aparezca vacío. La opción de eliminar. ¿Está seguro de que se borra el archivo? Aceptar. Bueno, esto aparece mal todavía. No deberían desaparecer los dos. Solo uno. Y aquí está. Solo queda mirador. Pero si quisiésemos reutilizar los datos necesitaríamos una plantilla. Para eso he creado el tipo lista de data cards. Puntos de interés debía ser lista de data cards. Como no lo hicimos antes. Pues aquí quería mostrar el uso del cambiar tipo. Puntos de interés está ahora mismo en tipo de archivo. Que no sirve prácticamente para nada. Solamente como una especie de contenedor genérico. Y lo queremos cambiar por lista de data cards. Que ya tiene un uso que es este que vamos a ver. De las plantillas. ¿Está seguro? ¿Se pueden perder datos? En este caso no porque no tenía dato ninguno. Ahora si pulsamos un punto de interés. Como ya es data cards. Ya aparece así en forma de E. Hay detalles de diseño. Por ejemplo esto de aquí no debería aparecer una línea. En las pestañas. Son cosas que tengo que ir solucionando poco a poco. Bueno eso. Creamos la plantilla. Nombre. Esto se hace igual que con el otro. Telefono. Mail. Más adelante puedo añadir otros tipos. Por ejemplo ahora mismo son texto nada más. Se podrían poner que solo admitiese número. Que tuviese para fecha un desplegable que permitiese seleccionar la fecha. Una. Voy a mostrar la opción de borrar que es una. Uy. Esto salió mal. Pero bueno. En cualquiera solo borro y ya está. Eso probablemente saliese mal porque me acabo de dar cuenta de que tenía un carácter invalio. Vale. Bueno. Una vez tenemos hecha la plantilla. Aquí tenemos una lista. Aparecen los elementos que tenemos aquí. Museo no debería aparecer. Es un fallo. Pero bueno. Es que al borrar no se borra realmente. Sino que se etiqueta como borrado. Entonces no aparece. Pero sigue guardado por si hay que recuperarlo. Vale. Creamos uno nuevo que sea por ejemplo. Casa típica. Uy. Eso es un fallo. Eso es un fallo porque acaba de enviar. Hay que darle al botón. Si se da enter parece ser que no hace lo que debería. Es fácil de arreglar. Pero bueno. Tengo que ponerlo con ello. Casa típica. Y si ahora pulsamos en casa típica. podemos ver que ya sí aparece con la plantilla. Esto no sé por qué aparece mal. Seguramente en punto de interés esté apareciendo mal. Efectivamente. Vamos a ver si actualizamos aquí. No hace falta guardar, de hecho no hay botón de guardar. Directamente se guarda en cuanto se sale la pantalla. El caso es que ahora mismo, ya que tenemos esta plantilla, cualquier cosa que creemos aquí, por ejemplo, escultura, si pulsamos sobre ello, ya tiene esos campos. Se podrían añadir más y editar y tal, pero bueno, que por lo menos ya todos parten con los mismos datos que hemos definido originalmente en punto de interés. Si queremos crear otro, podemos crear, por ejemplo, restaurantes, como teníamos antes. Tiene que ser eso. Lista datacard, restaurantes, y este restaurantes haríamos su propia plantilla, por ejemplo, añadiendo, aparte del nombre y tal, añadimos el número de tenedores. Vale. Bueno, todo esto, se puede ver que no se ha actualizado lo que hay dentro. Tenemos que, por ahora, actualizar la página para que se actualicen eso, las esculturas de casa típica, lo que hemos creado dentro de puntos de interés. Es un pequeño fallo porque las aplicaciones son independientes, entonces deberían avisar de alguna manera al gestor de archivos. Seguía cómo hacerlo, pero bueno, son muchos los detalles estos que hay que ir limando. También esto deberían tener un icono propio en vez de ser el icono de carpeta, para distinguirlo un poco del resto. Vamos a ver más cosas. Sí, ahora imaginemos que queremos introducir una imagen en mirador. Pues tenemos esto de aquí, que quiero cambiarle también la interfaz, pero bueno, ahora mismo, por ahora es muy sencillo. Selecciono archivo, escogemos el archivo que queremos, le damos a subir. Quiero hacer un cuadro de diálogo y bueno, hay muchas opciones, se puede hacer que se pueda arrastrar, se puede hacer que se puedan escoger varios a la vez para subir en bloque, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la imagen que tiene un gestor de imágenes, bueno, un gestor, un visualizador de imágenes que por ahora lo muestra a toda pantalla. Voy a hacer también que aparezca en pequeñito y que se pueda ampliar, etcétera. Igualmente podríamos crear un nuevo tipo si, por ejemplo, queremos introducir un texto largo, una descripción y tal. Se va a poder también crear en campos aquí, más adelante igual que lo de fecha y tal, pero también se puede crear aquí como un nuevo archivo, vamos, como un nuevo archivo en donde podremos escribir lo que queramos. Vale. Pues entonces ya hemos visto casi todas las opciones que tenemos por ahora. Básicamente creo que esto cubre todo lo que necesitamos, aunque eso hay que mejorar el gestor y el diseño, algunos bugs que tiene, todo eso. Y bueno, eso está. Cambiar tipo, eliminar, ya lo hemos visto también. Abrir no sirve para nada todavía. La idea es que con esto se pueda abrir con diferentes gestores los archivos. Pero igual por ahora lo quito. Subir para subir archivos, aunque se va a mejorar. Permisos, si por ejemplo queremos que alguien pueda entrar a editar el nuevo proyecto a algún otro usuario, pues damos a permisos y aquí escribiríamos el nombre del usuario y podríamos añadirlo. O el email, me parece. Pero bueno, ahora mismo no tiene importancia. Renombrar, ya lo hemos visto. Y nuevo. Y eso es todo lo que hay por ahora. Hay que mirar si hacen falta más opciones y ir yo solucionando todos esos pequeños fallos. Hay algunos que son un poco molestos, otros son cuestión simplemente de estilo, pero bueno, quedará mejor si sea eso, por ejemplo, el tener diferentes iconos o el que esto se note más claro que estos eran de este, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Gracias.